Estoy cansado del mundo De la gente Estoy cansado de involucrarme en la red de sus vidas Me gusta sentarme tranqui con un joint y ver el cielo Pensando en la manera de conseguir lo que yo quiero Tal vez me vino ofensivo y si me buscas me hago fiero Wey estoy tan cabrón que busco a tu nob y se lo entierro Nada es juego, me valen verga tú y toda tu vida Yo solo voy en mi camino y no importa el que dirán Sé que todas las amistades algún día se expiran Los que de verdad importan son hermanos y te cuidan Pero bueno, ese no es el tema, vamos a lo nuestro Yo voy a lo grande, solo espera y te lo demuestro Que tenga la vara prendida, ser el bueno en esto Vas a ver que en lo que salga subiré rápido el puesto Me dicen si estoy confiado y yo les digo por supuesto Pues ya sé todo lo que traigo y también lo que me merezco Al vez más gordo de la laguna yo voy y lo pesco Solo buenas rolitas para relajarte es lo que ofrezco El círculo de vida te da y te quita Te arropa, te alborota, te llena de sonrisas, da patatas Da golpes, da carros, da choques, da luz Y también gozas oscuras, rico como el amor, frío como la luna Hay días de hambre cuando uno hay una Pobres financieros, ricos, pobres del alma Enciertos y playas desiertas con palma Sentado con puro compa venenoso, con mi canar coloso Somos locos y pocos, lo-fi original Libros muy grosos, hablamos de mar Puro mueble, rasposo mi vida Ando triste y ando feliz Ando azul o a veces ando gris Cuerpos en la calle con siluetas de gis El rep en el hospital echando su raíz En este círculo lleno de amores, de desamores Y de falsos rumores, de tumores Niños y polvorones Un psycho loco loco detrás de los renglones Este círculo lleno de prisiones, de vacaciones Malos gobernadores, de vengadores Escapos de pastos y de flores Un día para verme vas a apagar el cobre El círculo de vida te da y te quita Te ropa, te alborota, te llena de sonrisas A patadas, da golpes, da carros Da choques, da luz Y también, cosas oscuras Rico como el amor, frío como la luna Hay días de hambre cuando uno ayuna Hay pobres financieros, ricos, pobres del alma Hay desiertos y playas desiertas con palmas Tal vez el mundo no fue creado Tal vez nada es creado Un reloj, sino un relojero Ya es muy tarde Siempre lo ha sido Y siempre será